¿Qué es la ceguera de la nieve? Ceguera por la nieve es un término usado cuando se habla de quemaduras en la córnea causadas por la exposición excesiva a los rayos ultravioleta B grande, V chica B grande. Los nombres científicos de las quemaduras de córnea son fotokeratitis y keratitis ultravioleta. El término ceguera de la nieve proviene del hecho de que las quemaduras de la córnea a menudo son causadas por los rayos V chica B grande que se reflejan en la nieve. Los síntomas de la ceguera por la nieve generalmente incluyen dolor intenso en los ojos, fuertes dolores de cabeza, sensación de agallas en los ojos, párpados inflamados y rojos, visiones de halos alrededor de la luz, borrosas y pérdida temporal de la visión. Estos síntomas generalmente aparecen por primera vez entre 6 y 12 horas después de la exposición inicial a los rayos V chica. El tratamiento generalmente incluye antibióticos gotas para los ojos, reposo y mantener los ojos, completamente protegidos de daños adicionales, generalmente al permanecer en interiores o con parches en los ojos. Después de que se corta la exposición a los rayos ultravioleta B grande, la córnea comienza a curarse en un día y se puede esperar una recuperación casi total en 48 horas. La ceguera de la nieve ocurre con mayor frecuencia en altitudes más altas, donde los rayos V chica B grande son mucho más intensos. Por cada mil pies, 304 metros, de aumento en la altitud, los rayos del sol se vuelven un 4% más potentes. Muchas estaciones de esquí están al menos a 5 mil pies, 1524 metros, sobre el nivel del mar, por lo que, como mínimo, los rayos V chica B grande son 20% más potentes que los del nivel del mar. Debido a esto, es más probable que los esquiadores y excursionistas se dañen los ojos si no se usan las gafas adecuadas. La ceguera por la nieve es aún más peligrosa en algunos climas árticos y antárticos, donde el sol brilla las 24 horas del día en las épocas del año. La inflamación y la quema de la córnea pueden ser causadas por los rayos V chica B grande que se reflejan en el agua o en la arena, pero esto es menos común. Los soldadores de arco a veces también enfrentan quemaduras en la córnea, generalmente por no usar gafas protectoras. En estos casos se suele llamar ojo de arco. La mejor manera de prevenir la ceguera por la nieve es proteger los ojos antes de que ocurra la exposición. Quienes disfrutan del aire libre en la elevación, en la nieve o en ambos, dependen de gafas de sol y gafas que bloquean los rayos V chica B grande. La protección contra la ceguera de la nieve se remonta cientos de años antes de la invención de las gafas protectoras modernas. Los Inuits y otros pueblos tribales que vivían en altitudes elevadas y regiones cubiertas de nieve a menudo formaban su propia protección contra el sol utilizando marfil, huesos o madera. Sus gafas cubrían los ojos por completo excepto por pequeñas hendiduras o agujeros. Si bien estos limitaban severamente el campo de visión para el usuario, también filtraban la mayoría de los rayos solares dañinos.